Dedicado para aquellas mujeres que no se conforman con uno, ni con dos, ni con tres. Ellas quieren más. ¡Llegó Salsa de Perú! Vamos a darle bonito con esta salsa de Freddy Roland. La ONS, la tierra del tamal está presente. Vamos a gozar esta salsa que dice... ¡La salsa de los formadores! ¡Lomba Caliente! Vamos a darle salsa bonita que dice... ¡Ahora! Recuerde que también la venta de los pitumos y las micheladas... ...van a ser donados. ¿Ya no subiste ese camión? ¡Oh, sí! ¡Fuera! ¡Lomba Caliente! ¡Este es el bonito para el Zappi! ¡Producción! ¡Ya llegaron mis cejados los mayellas! ¡Sí, señor! ¡Casi cuatro años a tu antojo, no pedí fidelidad! ¡Ya llegaron los famosos cejados rupenos de corazón! ¡Bolita! ¡Vamos! 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 Si eres mal, no soy culpable, no me tengas tanto miedo ¿Quieres más? ¡Más, más, más! ¡Eso dice Freddy Rone! ¿Cómo dice la salsa? ¡Vamos! El disco Mónica en Sanz ¡Hidalgo! ¡Eso es la salsa, dice! ¡Vamos! ¡Vamos calentando señores hoy! ¡Saludos a Recume! Es una sesión para Organización Martínez Discomodo en Cyber El Frijol y de Lápolis Sonido yambeque Sugestiva Hoy nos acompaña la carne La banda del barrio de la conchita de Ultitlán Para mi compadre Y ella y alonso Sonido tropical México ¡Sí señor! Rumba caliente Es que mis palabras llegan tan Es que más dedícalo para mi esposa Kitschali Palpitoquito y el peluches locos Todos los que viajamos desde Toluquita a la Bella Es sensacional King Ruz Y la sierra gira San Pedro de la Tiza Rumba caliente ¡Eso es como dice, mira! No me mires mal, no soy culpable Dedicado para el sonido yambeque Hasta el cielo que se vaya No me mires mal, no soy culpable Movimiento sonidero Cdmx Vale más, vale más Esta salsa dice Hasta legumes Echa legumes El toro sonidero El toro sonidero Eso Eso, tilín Ahí va Así nos dice, mira que bonita salsa Salsa de Perú Rumba caliente Los dice Los porvenores ¡Oye! Tengo tantas cosas que contarte Y me las voy a callar Oh sí Es que mis palabras llegan Es un especial para mi niña, la Tongo Lele ¿Qué traes en esa mochila, Tongo Lele? Eso Ya llegó la banda Pelona Club Venezuela Ya están presentes mis ajados Esa noche Los primos reyes Julio de Depalcapa ¡Vámonos Dina Ivana! ¡Chula la salsa que dice! ¡Más! 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 Eso lo vamos a dedicar para la chula Arlén ¡Más! 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 Ella es rompera desde el salón del PRI ¡Qué recuerdos Arlén! ¡Más! 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 Y no cambias, eh! Me enamoro como más ¡Más! 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 Toda la banda chula de allá De Miscuá ¡No te preocupes! ¡Santamariano Nolco! ¡Más! 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 Mientras más te enamoras Yo más te quiero ¡Más! Más! Entre más me enamoras Yo más te quiero Tanto te Dedícaselo a la chica Tupsi Pop ¡Mira! ¡Tercia de Aces! ¡Más! Bellavísa de Acubañas Tercia de Aces Rumba Caliente La salsita de los promenores, oye Esperando que llegue la muerte Que loco, 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 loco Yo estoy Esto para la cosita, Mix Lulú Santana, Isabela, ¿por qué? Sí, señor Vaya salsa para el negrito Prado Sandoval Ritmo de la salsa para gozar Yo quiero ser el que tú amas de verdad Trabajo, loco, loco, loco yo estoy Trabajo, loco, loco, loco Trabajo, loco, 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 loco Palabras llegan tarde Oye Rumba Caliente Oye Para aquellas mujeres que quieren más No se conforman con uno, ni con dos, ni con tres Las brujas Las brujas Que me lleven las brujas Tongo lele La chica pelirroja Peligrosa Es peligrosa Yo acariciar Yo te daré de beber Más 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 Estagonizando la salsa Entre tu ventana Vámonos Tina Más Tengo Y pana Más Claro que sea Así nos dijo En esta programación especial El número grande de la salsa Freddy Rola